Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. Estudiantes del SENA Biotecnológico del Cesar, protestaron debido a la falta de servicios públicos, pero además por el deterioro de la infraestructura física. Un joven de 26 años de origen venezolano resultó herido con arma de fuego después de que intentara impedir un hurto registrado en el sector de los caciques en Vallenupar. Dos hombres fueron capturados en el municipio de Curumaní, ya que según las autoridades, ellos participaron del homicidio de un concejal registrado en el departamento del Tolima. Una mujer de 50 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Milenio de la capital del Cesar. Al parecer esta mujer murió luego de que le cayera un objeto contundente. Dos tractocamiones y un bus de servicio interdepartamental incinerados. El ataque a la estación de policía del municipio de Curumaní, pero además la desactivación de varios artefactos explosivos en el municipio de Río de Oro. Ese es el saldo total de las acciones terroristas del ELN durante el paro armado aquí en el Cesar. Procuraduría solicita suspensión del acto de elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara. Dos tractocamiones y un bus de servicio interdepartamental incinerados. El ataque a la estación de policía del municipio de Curumaní, pero además la desactivación de varios artefactos explosivos en el municipio de Río de Oro. Ese es el saldo total de las acciones terroristas del ELN durante el paro armado aquí en el Cesar. Dos presuntos guerrilleros del ELN que se movilizaban en motocicleta lanzaron dos artefactos explosivos de bajo poder contra la parte trasera de la estación de policía en el municipio de Curumaní, Cesar, dejando daños materiales. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzan dos artefactos explosivos de bajo poder en la parte posterior de la estación de policía de Curumaní. Y posteriormente se dan a la huida en el sector rural de esta localidad. Aclaramos de que en esta acción no hay afectación a la integridad de los policías ni tampoco de personas civiles. Ya hay una respuesta de la institución con el propósito de ubicar a estas personas que se refugiaron en el área rural de la localidad. Ante este hecho existe tensión entre la población que se mantuvo encerrada en sus viviendas por temor a que se presentaran otros ataques en el llamado paro armado de esta guerrilla. Por otro lado, en el municipio de Río de Oro, dos petardos fueron accionados de manera controlada en dos antenas de comunicación sin que se presentaran daños a la estructura. En atención al constreñimiento armado desarrollado por este grupo terrorista del ELN en el departamento del Cesar, nos permitimos decir de que no se presentaron víctimas fatales en nuestro departamento. que las acciones que desarrolló este grupo terrorista tenían como objetivo afectar la movilidad en la Ruta del Sol, con lo cual tanto la policía como el ejército desarrolló las caravanas de acompañamiento desde Bosconia hasta Huachica, permitiendo la movilidad de más de 700 vehículos en los últimos dos días. Queremos resaltar la participación ciudadana, la colaboración de nuestra red de aliados, lo cual nos permitió neutralizar la activación de elementos o artefactos explosivos. También tenemos que destacar durante este fin de semana 32 capturas que se realizaron y la incautación de cinco armas de juego. La policía y el ejército mantienen vigilancia por tierra y aire en el departamento del Cesar, donde continúa la escalada del ELN, que deja seis policías heridos con una carga explosiva, una tractomula y un bus incinerados, además del hostigamiento a la estación de Crumaní. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Las autoridades descartaron que taxi incinerado la noche de este domingo en la vía Aljabo haya sido responsabilidad del ELN. En atención al caso que se presentó anoche en vía rural de Valledupar al Jabo, la incineración de un vehículo, queremos informar de que se está desarrollando la investigación correspondiente, dado que en este sector no tenemos incidencia de grupos armados, estamos haciendo los correspondientes cotejos a fin de determinar los hechos que rodearon este evento en las proximidades de nuestra capital. Un joven de 26 años de origen venezolano resultó herido con arma de fuego después de que intentara impedir un hurto registrado en el sector de los caciques en Valledupar. En una clínica Valledupar permanece en delicado estado de salud Julio César Zurital Cendra, quien recibió una herida por arma de fuego cuando trató de impedir un hurto en el barrio de los caciques de Valledupar la noche de este domingo. El acto delincuencial ocurrió en la diagonal 20 con 19B de la zona en mención. Según testigos oculares del hecho, el joven de 26 años al observar un robo a mano armada al que era sometido un ciudadano, el cual le robaron un celular, trató de lanzarle una piedra a uno de los tres delincuentes, una mujer y dos hombres. Uno de ellos llevaba una muleta que se movilizaba en dos motocicletas y en retaliación le propinaron un balazo, dejándolo gravemente herido. De acuerdo al parte médico, a Zurital Cendra el impacto proyectil le perforó varios órganos vitales, entre ellos un riñón y uno de los pulmones. Por la complejidad de la lesión se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial, a la espera de una pronta mejoría, luego que los galenos le practicaran una intervención quirúrgica. Ba el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Ba el man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Ba el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Ba el man, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Ba el man, porque son los más responsables. Ba el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Dos hombres fueron capturados en el municipio de Curumaní, ya que según las autoridades, ellos participaron del homicidio de un concejal registrado en el departamento del Tolima. En desarrollo de los planes contra el constreñimiento armado del ELN en el casco urbano del municipio de Curumaní, personal de la Seijín y el Ejército Colombiano logran las capturas por orden judicial de Omar Restrepo Perdomo y Brian David Quintero Castro. Estos sujetos serían los responsables del homicidio del señor Giovanni Alirio Oliveros Mayorga, concejal por el Partido Verde en el municipio de Cunday, Tolima. Hechos ocurridos el pasado 11 de febrero del 2020, momentos en que estos sujetos ingresaron a residencia del concejal, donde le hurtaron 5 millones de pesos y al oponerse es ultimado con arma de fuego. En desarrollo de los planes contra el constreñimiento armado que el ELN viene desarrollando en el departamento del Cesar, especialmente en la Ruta del Sol, en el casco urbano del municipio de Curumaní, con participación de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, nuestra policía judicial y nuestro ejército nacional, se logra la captura de Omar Restrepo Perdomo y Brian Quintero Castro. Estos dos sujetos son los responsables del homicidio del señor Giovanni Oliveros Mayorga, concejal por el Partido Verde en el municipio de Cunday, Tolima. Hechos que fueron recientemente, el 11 de febrero, en este municipio, cuando ingresaron a la residencia del señor concejal, le hurtan 5 millones de pesos y le quitan la vida. Se logra esta captura, en poco tiempo se recuperan 3 millones de pesos. Estos sujetos que fueron capturados han sido dejados a disposición de la Fiscalía 11 Seccional Melgar, Tolima, por los delitos de homicidio, de hurto calificado agravado y de porte ilegal de armas. Estos capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía 11 Seccional de Melgar, Tolima, por el delito de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Una mujer de 50 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Milenio de la capital del Cesar. Al parecer, esta mujer murió luego de que le cayera un objeto contundente. Luz Mila Nieves, de 50 años, fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en la Manzana y Casa 723 del barrio Nuevo Milenio del Sur de Valledupar. El cuerpo de la fémina fue hallado sin vida, pero encima de su cabeza tenía una maleta que al caerle la ocasiónó una fuerte contusión y le provocó el deceso. La primera persona en percatarse del hallazgo fue su hijo, Heide Aracueña Nieves, quien ingresó a la morada a las 4 de la madrugada y se topó con el cuerpo inerte de su progenitora. De inmediato dio aviso a las autoridades uniformados de la policía, hicieron presencia en la zona y posteriormente investigadores judiciales del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, realizaron la inspección técnica al cadáver y luego lo condujeron a la morgue de la capital de Cesar, donde llevarán a cabo las labores forenses. Solo mediante los resultados de la necropsia, se conocerá la verdadera causa de la muerte que está siendo investigada por miembros de la Fuerza Pública. Ante la justicia compareció segundo Jesús González Nava, de 25 años, oriundo de Venezuela, por presuntamente ser el responsable del homicidio de otro joven venezolano en el barrio Betel, del corregimiento de la Loma Jurisdicción del Paso Cesar. La riña que terminó con la vida del venezolano Olvis José Arroyo Espino, de 21 años, se habría originado por al parecer un hurto en un sector boscoso del sector de la noche del viernes en la localidad mencionada, hechos por el cual fue aprendido en flagrancia González Nava por la comunidad y miembros de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar por la llamada de los ciudadanos que atendieron de manera inmediata el suceso. González Nava fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de homicidio. De igual manera, se tiene la plena identidad de otro presunto homicida que iba en compañía del hoy capturado. Es de recordar que presuntamente por cometer un hurto fue asesinado Olvis José Arroyo Espino en el corregimiento de la Loma Jurisdicción del Paso Centro del Cesar la noche del 14 de febrero. El hecho que se registró a las 7 y 20 de la noche en el barrio Betel, al parecer se efectuó luego de varias amenazas por un robo que se había cometido en la localidad. Según CNC Noticias conoció, el oxiso habría ido a la casa del victimario a amenazarlo de muerte con un arma cortopunzante. De acuerdo con estas amenazas, Arroyo Espino fue visitado en la mañana del viernes en su vivienda por el asesino que en compañía de un primo llegó a intimidarlo, pero no lo encontró en casa. Al terminar el día, los dos hombres de nacionalidad venezolana se tropezaron y el presunto asesino atacó al joven de 21 años junto a su primo y lo mataron. Los suicidios en el departamento del Cesar no cesan. Un nuevo caso se registró en la calle 9, número 2724 del barrio Camilo Torres, del municipio del Copay y Cesar. Un cobradiario puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El cuerpo sin vida de Samuel Germán Barros Castillo, de 34 años, fue encontrado a tempranas horas de la mañana de hoy por su compañera sentimental. Según lo manifestado por la esposa, esta persona se encontraba departiendo con ella en horas de la tarde y que al llegar en horas de la noche a su residencia, este salió a la parte trasera a la misma bañarse y ella al notar la demora salió a ver que hacía encontrándolo colgado con una sábana y hacen aparentes signos vitales, por lo que tomó un cuchillo y cortó la sábana y de inmediato salió en búsqueda de ayuda para trasladarlo hasta el hospital San Roque de esa municipalidad. Sin embargo, los médicos de turno manifestaron que el cuerpo ya estaba sin vida. Del hoy fallecido se conoce que era cobradiario de 34 años y dejó tres hijos. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficienta de Valledupo. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más responsable. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69. En el municipio de Pueblo Bello en el canal 2. En Codacia en el canal 14. Y en la Cagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Estudiantes del Sena Biotecnológico del Cesar protestaron debido a la falta de servicios públicos, pero además por el deterioro de la infraestructura física. En la mañana de hoy, los estudiantes del Centro Biotecnológico del Caribe del Sena, ubicado en la Vía La Paz, realizaron un plantón al frente de las instalaciones. Presentando problemas de higiene, de sanidad, algunas irregularidades en problemas de iluminación, ventilación en las aulas en las que estamos presentando formación, por el cual decidimos hoy hacer un parón o una manifestación pacífica frente a la realidad que estamos viviendo. En la sede agropecuaria ubicada en la Vía La Paz, fueron muchos los jóvenes que manifestaron su inconformismo debido a las condiciones precarias donde reciben la formación. Tenemos infinidades de problemas. Los invito a que nos acompañen en un recorrido para que vean los problemas por los cuales estamos nosotros haciendo esta manifestación. Bueno, como podemos ver, estamos en la cafetería, cafetería que nos brinda el Sena. Podemos ver el estado en el que están las mesas, el piso, la infraestructura como tal. No contamos con servicios de agua, de alimentación. No obtenemos ni siquiera la posibilidad de comprar algo para hidratarnos, ni para calmar el hambre. Vemos el mal estado de los estantes donde se supone que uno se lave sus manos o se hace externamente. Y todo es un patrón de generación. También vemos el sucio hacia allá. Allá están las aulas que están sillas rotas, sin ventilación, sin iluminación. Cantidad de cosas viejas, falta de herramientas. No estamos en las condiciones humanas para recibir la formación que ellos nos están exigiendo. Hacemos un llamado a todas las personas que escuchen esto, aprendices, instructores, que quieran unirse a esta causa para que podamos tomar fuerza y que se hagan valer nuestros derechos como aprendices. La jornada se llevó a cabo de forma pacífica en la entrada de la ciudad. Procuraduría solicita suspensión del acto de elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara. La Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado, mediante concepto de fecha de 13 de febrero del 2020, suscrito por la doctora Sonia Patricia Telles Beltrán, solicitó a la sección quinta de ese alto tribunal suspender el acuerdo 036 del 16 de diciembre del 2019. Y aquí en CNN Noticias hay más informaciones. El joven cantante lírico Ernesto Fabio Angulo Quintero fue seleccionado para participar en el Coro Mundial de la Juventud durante la temporada de verano 2020, convirtiéndose en el único colombiano que hará parte de esta agrupación vocal de alto nivel que cada año reúne intérpretes de todo el planeta. El Coro Mundial de la Juventud es toda una institución conformada por cantantes entre los 17 y 26 años y desde su creación en 1989 se congrega cada año en un país diferente para actuar en una temporada y en esta oportunidad Alemania es el país escogido. Desde allí el grupo iniciará una gira de 20 días por cuatro países, Austria, Holanda, Italia y Rusia. Lo recibo con mucha alegría, bastante contento porque es una oportunidad increíble, es una oportunidad que ofrece un intercambio cultural, ofrece un montaje de un repertorio de un nivel altísimo y que además vamos a estar con los mejores directores del mundo, con los mejores cantantes seleccionados. Entonces va a ser una experiencia increíble y estoy muy a la expectativa y muy contento. La reunión del jurado para este año tuvo lugar en Bohm, Alemania, del 28 al 31 de enero, donde fueron seleccionados los mejores cantantes entre más de 200 candidatos. Tuve que pasar por una audición, la audición se hizo, pues yo la hice en Bogotá con un profesor, un profesor asistente por decirlo así, que es un profesor que se tiene que poner en contacto con los organizadores del coro para poder realizarme la audición bajo ciertos parámetros. Entonces yo realicé la audición con un profesor allá en Bogotá y eso se envió el 7 de diciembre y ya pues los resultados los dieron el 7 de febrero exactamente y ahí ya fue donde supe que fui seleccionado para hacer bajo 2 del Coro Mundial de la Juventud. Ernesto Angulo es oriundo de Valledupar y desde pequeño, cuando cursaba sus estudios primarios de manera empírica, aprendió a ejecutar el bajo eléctrico. Más tarde escogió la música como su proyecto de vida. Fue así como se hizo profesional de este arte en la Universidad del Norte y desde hace 3 años es integrante del Colo Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica Bogotá, donde ingresó con el más alto puntaje de la convocatoria en el año 2016. El Coro Mundial de la Juventud durante sus actuaciones y presencias en diferentes regiones del mundo envía un mensaje de paz y hermandad, razón por la cual y en razón a su éxito como plataforma para el diálogo intercultural a través de la música, la UNESCO lo honró con el reconocimiento de artistas para la paz en 1996. Solo tres cantantes colombianos han tenido el privilegio de hacer parte de esta importante agrupación. El Coro Mundial de la Juventud se ha presentado en escenarios como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992 y en la ceremonia del Premio Nobel de Paz en Oslo en 2011. La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, en compañía de William Rafael Morales, director regional y el alcalde Melo Castro, entregó en Bayupar obras de pavimentación en concreto rígido, en la que la entidad invirtió cerca de 9.900 millones de pesos. Benefician a 5.020 habitantes de 19 barrios de la ciudad y generaron 105 empleos en la comunidad. Es una obra de casi 10.000 millones de pesos, una obra que acoge alrededor de 6.696 metros con 6 metros de ancho, una vía que precisamente es lo que nosotros queremos hacer. En Cesar hay en ejecución 3 obras de mejoramiento de vivienda por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos y 5 obras de infraestructura por más de 14.000 millones de pesos. Estas obras lo que hacen es incluir en el indicador de pobreza multidimensional, que aquí todavía en el departamento del Cesar tenemos 355.000 personas que viven en pobreza multidimensional. La inversión total en el departamento es superior a los 17.500 millones de pesos. Prosperidad Social promueve la construcción de infraestructura social y productiva que contribuye a la mejora de las condiciones de vida y generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza. A través del área de infraestructura social y hábitat, financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, plazas de mercado, centros de acopio y transformación productiva, mejoramientos de vivienda y soluciones para agua potable y saneamiento básico, con el fin de atender las necesidades de los grupos más vulnerables del país a través de la generación de entornos saludables, seguros y dignos, contribuyendo hacia la superación de la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por venir a compartir con nosotros este importante momento. Y agradecido, doctora Susana, porque estas son las inversiones que hoy está pidiendo el pueblo, la comunidad nos pide a ratos resultados y qué bueno es tener hoy esta presencia suya que podamos inaugurar 6.600 metros de pavimento y de esta manera nosotros complacer a la comunidad. aquí hay un parque, tenemos un parque, tenemos la vía, tenemos servicios públicos, tenemos hoy la comunidad complacida y claro que tenemos importantes retos para este cuatrino, necesitamos poner la casa en orden, necesitamos hoy como administración y ustedes como comunidad que hagamos un solo equipo, gobierno nacional y hoy la única prioridad que tenemos es que podamos mejorar las condiciones y la calidad de vida a la gente. Y estas inversiones sí que lo están haciendo, por eso nos complace y lo que queremos es más inversión del gobierno nacional para que de esta manera usted nos pueda seguir acompañando y podamos seguir inaugurando todas estas importantes obras que tanto lo necesitamos. Bueno, en el día de hoy recibimos con un beneplácito inmenso la calle 33, que era una calle que presentaba una problemática inmensa, una calle en mal estado casi que camino de herradura, donde había muchos charcos, proliferación de zancudos y sobre todo la delincuencia nos estaba matando acá. Bueno, es importante porque aquí gana la comunidad el ejercicio que nosotros hacemos día a día de entregarle todo nuestro trabajo, toda nuestra confianza en las instituciones, llevar toda esa documentación que requieren, hoy son los resultados de lo que hoy quiere la comunidad, recibir sus obras, que las cosas se den como tienen que ser y lo importante es que la comunidad tenga siempre el respaldo para que todas estas obras lleguen con gran aceptación como está entregando hoy esta gran obra. Ante la solicitud de varios alcaldes, en especial el del municipio de Aguachica, Robinson Manosalva, el cual solicitó cambio urgente de los integrantes de la policía en su municipio. Ya le solicité al señor coronel del departamento del Cesar que me cambie toda la policía de Aguachica, quiero policía nueva porque verdaderamente ya la policía está muy vieja, está en nuestro municipio y eso se vuelve un checeso mañoso. Yo sí tengo valor civil de decir eso y pedir que me cambie a todos los agentes de policía del municipio de Aguachica y darle oportunidad a gente que quiera trabajar por la seguridad de nuestro municipio. El comandante de policía Cesar manifestó. No solamente el alcalde de acá, varios alcaldes han hecho la solicitud y yo lo entiendo, es bueno hacer unos cambios. No todos los casos obedecen asuntos de transparencia o de integridad. Unos pueden obedecer a rutina por tantos años ya que llevan algunos allá, otros a ineficiencia que de pronto no son tan productivos como uno quisiera y seguramente habrá algunos casos de transparencia que también la institución adelanta las investigaciones. Lo que le manifesté a los mandatarios el día de ayer es que vamos a hacer un relevo progresivo en el tiempo y que seguramente a la vuelta de tres meses ya tendríamos relevado buena parte del departamento. Vamos a hacer el intercambio de los policías y asimismo vamos a seguir evaluándolos para ver su productividad y su eficiencia. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar. Feliz noche para todos.